¡Más rápido que una bala y más fuerte que una locomotora! No es Superman, es el alcalde Antanas Mokus y su nueva identidad, Supercívico. Su primera acción en esta nueva campaña de la alcaldía es la de erradicar toda la contaminación visual que se encuentra en cualquier esquina de la ciudad. ¿Para qué? Pues para que la ciudad sea bella como la quisiéramos. Así lo recibió la gente en la calle. Ojalá todos nos pongamos en la misma película para ver si de pronto limpiamos a Bogotá un poquitico. Con sus propias supermanos llevó la basura al sitio donde debería estar, no en las calles de Bogotá. Con sus superpiernas se subió a un muro para mostrarnos la contaminación visual que debe ser prohibida en vallas, en edificios y en casas. Detectando faules como este, esto no se debe hacer. Las culatas de las casas no son para poner anuncios publicitarios. Y para ir mirando las vallas que tendrán que ser sacadas de la ciudad, hizo un sobrevuelo. El primer alcalde aterrizó su idea. En los próximos días se va a promover un personaje que no soy yo, sino cualquier sardino, cualquier persona que diga yo soy supercívico y cojo en mis manos el tema de hacer respetar las normas de la ciudad. ¿Cómo el alcalde supercívico que se pasea por la ciudad? Todos los bogotanos pueden serlo con tal de mantener a la ciudad limpia. Mauricio Arangúrez Molina, Noticiero de la Siete, la noticia hoy. Señal Memoria, imágenes y seguidos para la historia.